¿Qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo Ya les había dicho que había algunos temas que no había tocado porque había parado de subir videos diarios Por la fecha de las fiestas, pero volvemos a los videos diarios Tengo algunos temas que no toqué y los quiero tocar ahora Pero antes, quiero comentarles una información que me parece bastante importante Y de mucha ayuda que nos da Tavo Serpa Ahí tuiteó el cronograma de la entrega de carnet ¿Cuándo vas a poder ir a recoger tu carnet? Bueno, ahí se los dejo en la pantalla El tuit que puso, que puedes ir a recibirlo del 3 de enero al 24 de enero Es decir, algunos ya han estado recibiendo el carnet Está hasta el socio adherente 7100 Luego, los que se sigan sumando tendrán que esperar una nueva fecha Pero por ahora, estas son las fechas que se está brindando Ya saben que si te hiciste socio adherente Normalmente en tu correo te llevaron un formulario Si lo llenas, eliges si quieres recogerlo o que te lo manden Si eliges ir a recogerlo, puedes hacer un tour en el Lolo Fernández Porque ahí es donde se recoge en el estadio Lolo Fernández El centro de atención para que tú vayas a recogerlo Es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde Y de 2 de la tarde a 5 de la noche Así que si eres socio adherente, fíjate cuando vas a poder ir a recoger tu carnet de socio adherente Y bueno, algo importante que no había comentado en el canal Es el caso de la ley 31279 Que como siempre digo, es la ley que quiere investigar el real monto de la deuda de la U Que ya sabemos que el área legal de la U estuvo encontrando acciones de amparo Pero en fin, la cuestión es que la que puso el ex administrador Sierra Alta Para tumbarse esta ley El día 30 creo que fue, sí El día 30 de diciembre El sexto juzgado constitucional declaró consentido y archivado El amparo que había presentado la anterior administración de universitario de deportes Esto es lo que nos dice Giancarlo Mandriotti Que trabaja en el área legal del club Dice, primer caso cerrado al 100% Y presente para las audiencias que se vienen en enero Ya sabemos que hubo una audiencia Que la estuvimos comentando en el canal Que la U no había sido tomado en cuenta Y luego que la U pidió poder ser parte del proceso Fue admitida Pero la audiencia fue pospuesta para este mes ¿Cuál es el punto acá? En este tema legal, los antecedentes son bastante importantes Tener un antecedente como este El cual nos dice que el sexto juzgado declaró consentido y archivado El amparo que había presentado la anterior administración Y ya está 100% cerrado Significa que si no procedió acá ¿Por qué tendría que hacerlo luego? Definitivamente fue una muy buena noticia Para cerrar el año Que no lo había comentado Seguramente el área legal de la U se base en esto Para que los demás casos también sean archivados Por eso que este antecedente Ha sido muy celebrado A ver gente Yo ya lo había dicho Este año 2022 Muy posiblemente sea crucial para nuestro futuro como club Como institución Debido a que esta investigación que hace el Congreso Debería de ser este año Saber el verdadero monto de la deuda de la U Conocer otras cosas Como algunas medidas cautelares Hay muchas cosas que se están viendo en el tema legal Y este año creo que es crucial para empezar a tener un panorama claro Esperemos que todo salga bien Y podamos conocer la verdad Y que se encuentre justicia para la U Es un buen cierre Y esperemos que signifique un buen inicio también Pero bueno Esto es en el tema legal Porque luego el 29 de diciembre También fue anunciado en el tema deportivo Manuel Barreto como jefe de unidad técnica de menores Ya lo habíamos comentado antes que se haga oficial Pero se hizo oficial No lo comenté en el canal Así que quería un poco comentar algunas cosas Primero vamos a leer lo que dice el club Formado con la identidad crema Bicampeón co-universitario Manuel Barreto regresa Después de 6 años al club que lo vio crecer El objetivo es liderar la formación de nuestras categorías menores Por los siguientes años Bueno nos habla acá un poco de su debut Que se dio a los 16 años Pero bueno acá recalcan que Manuel Barreto fue entrenador en el 2015 De nuestra categoría 2018 Obviamente de la U En la Copa Federación Regional Donde obtuvo el segundo lugar en sus inicios Liderando equipos de las divisiones menores Manuel Barreto con mucha experiencia Tras dirigir primera y segunda Vuelve a casa a asumir uno de los cargos más importantes de nuestro club Como lo es supervisar y encaminar la formación de menores A ver la mayoría está de acuerdo Hay muy poca gente que no Pero yo ya lo dije Yo estoy totalmente de acuerdo Y yo confío tanto en Manuel Barreto Como confío en Gregorio Pérez y Jan Ferrari Así de confianza le tengo a Manuel Barreto Porque yo antes que me creé el canal Cuando estaba en Sporting Cristal Yo siempre traté de seguirlo Porque sabía que era una persona que quería mucho Universitario de Deportes Obviamente cuando daba CMD Y estaba junto a Daniel Peredo En este programa que se llamaba Partido Aparte Siempre daba a conocer su cariño a la U Y las ideas que tenía Y yo compartía mucho Sus pensamientos Es por eso que yo siempre lo quise en la U En su paso por Sporting Cristal Hay que decirlo Tuvo mucha animadversión El hincha de Cristal no lo quería Porque obviamente sabían que es hincha de la U Nunca lo ha ocultado Y ese pensamiento que él decía En la televisión Yo estoy convencido que aún lo mantiene Y no solamente es querer la camiseta Besarla como les estaba comentando Sino también es el hecho de que Tiene las ideas Tiene el cariño Y tiene la capacidad de ejecutar esas ideas Ese pensamiento de buena manera Porque se ha preparado Hace poco estuvo en Italia preparándose Incluso también tuvo estudios en Alemania Para seguir mejorando Y ya tuvo experiencia en Sporting Cristal Creo que fue el 2017 En la reserva del Club Rimense Inclusive ha estado en segunda división Con el Deportivo Copsol Pero no solamente es Manuel Barreto Porque Manuel Barreto va a ser el jefe La cabeza de las divisiones menores Pero acuérdense que también está el tema de la reserva Y el tema de la reserva Lo va a manejar el Coco Araujo O lo está manejando mejor dicho El Coco Araujo Es decir Coco Araujo Y Manuel Barreto van a tener que trabajar juntos Si o si van a tener que ir en el mismo camino Tratar de planificar cosas Porque tanto Manuel Barreto Va a necesitar del Coco Araujo Como el Coco Araujo de Manuel Barreto Fundamentalmente porque Ahora sabemos que en marzo Va a comenzar el torneo de promoción y reservas En estos casos Siempre el torneo de promoción y reservas Suele tener chicos Y de donde vienen los chicos De las divisiones menores La idea madre del juego del club Que yo ya lo dije Para mi debería ser un juego bastante intenso Yo si creo que la U debería ir al ataque Esto no se consigue de un año para otro Porque por ahí escuché Gregorio Pérez Va a jugar más defensivo Como vas a querer que vaya a presionar Primero Yo no estoy diciendo Que la U tenga que tener Una posición larga de balón Que creo que sería totalmente lo opuesto A lo que busca Gregorio Pérez Que es el contragolpe Yo creo que la U tiene que ser Un equipo bastante vertiginoso O sea Rápido Directo Todas las categorías Intenso Que presione Y apenas recuperemos el balón Vayamos al ataque Y si nos tienen que atacar por eso Bueno Nos atacarán El 2022 está bien el tema del contragolpe Yo ya lo he dicho Yo creo que este año Si tenemos que jugar así Porque La mayoría del plantel Está hecho para eso Es decir Para tú armar un plantel Diferente a lo que tenía La U Ya con contratos firmados Tenías que haber hecho muchos cambios Como para tratar de tener un juego De posición de balón Eso no se iba a poder hacer Definitivamente Es más Hemos visto que Tanto movimiento No ha habido De todas maneras Creo que la forma ideal Para Gregorio Pérez Si es el tema del contragolpe Pero que no significa Que no pueda jugar A otra cosa Por eso que yo creo Que la U Tiene que tratar de campeonar En el primer equipo Con Gregorio Pérez Con una forma Pero no significa Que esta forma Sea para siempre Es por eso que necesitamos Clasificar a la Copa Libertadores Del próximo año Para agarrar Esos 3 millones Que siempre viene bien Entre más dinero Ingresa al club Mejor Si es campeonando Mucho mejor Y tratando De arreglar la casa De ver el tema De los pagos Y de la misma manera Invertir En las divisiones menores Y también Yo soy un convencido Que don Gregorio Pérez Técnico que se amolda A los equipos Sabe cómo Tratar de sacarle El máximo potencial A sus jugadores No que sus jugadores Le saquen el máximo potencial A su idea A lo que quiero llegar Es que hay técnicos Muy pragmáticos Y yo creo que Gregorio Pérez No es de esos Es lo que yo pienso Puedo estar equivocado Por eso pienso Que este año Jugamos de una manera Si conseguimos La meta Que es el título Llegar a un torneo internacional Bueno Podemos empezar A ver De qué otras formas Podríamos llegar A jugar Para mantenernos arriba Y para esto Es importante Manuel Barreto Y el Coco Araujo Como también Gregorio Pérez Pero creo que Por ahora Como esto está Todavía en pañales Está iniciando Y va a demorar años O sea Esto no es una cuestión De que pasen dos años Y la U va a haber cambiado Totalmente No Yo le dije en un video Recuerdo Cuando comparé Las divisiones menores De Cristal Y de la U Yo le dije que Para tratar de acercarnos Al nivel de trabajo Que está haciendo Sporting Cristal En sus divisiones menores Tenía que pasar Más de dos Tres años Yo creo que En unos cuatro Cinco años A lo mejor Podríamos empezar A ver Algunos resultados Pero Hasta antes Lo veo Bastante complicado Sobre todo Porque hay jugadores Que ya Tienen algo Mecanizado Es decir Los que vienen Más abajo Tendrían que empezar A trabajarse De otra forma La reserva Necesita ser Potenciada Tanto Con jugadores Que están En las divisiones Menores Seguramente La sub 18 Y las demás Como también Con jugadores Que tenemos que Volver a captar Para que regresen Al club O jugadores nuevos Que refuercen A la reserva Y por qué no También A las divisiones Menores Como hace un tiempo También anuncié Me acuerdo Que la U Había abierto Una escuela De fútbol De menores En Trujillo Ahora la U Ha abierto Una en Chimbote Y en Chachapoyas Esto es bastante Importante Porque había Mucho El tema De que lucraban Con el nombre De la U Y bueno Jan Ferrari Ha decidido De ir Por este camino Abrir Escuelas Oficiales De divisiones Menores De la U En diferentes Zonas Del fútbol Peruano El talento Está en todos Lados Hay que buscarlo Y creo que Esta es una Parte fundamental Y por último Gente También quería Comentarles Que el primer Equipo De la selección De futsal De personas Con síndrome De Down Ya está trabajando Para representar De buena manera El escudo De universitario De deportes Estoy seguro Que lo van a dar Todo Porque la U Siempre tiene que Estar arriba Y como le dije La vez pasada Ojalá que más clubes Se sumen A esta iniciativa Ya estamos a nada De la noche crema Y ojo gente De todos los que Vamos a ir a la noche crema A lo mejor Espero que no Pero seamos unos Afortunados Porque como saben Está el tema De la tercera ola Se está empezando a hablar De que a lo mejor El tema del aforo De los estadios Se reduzca O sea inviable En este 2022 Vamos a ver Cómo va el tema De los contagios Y qué decide El estado Pero por eso digo Que ir a esta noche crema Puede ser bastante Importante Ojalá que no sea Regreso Y despedida Pero bueno Eso ya lo hablaremos En otro video Si hay información Con respecto a eso Y bueno gente Esto ha sido todo Por ahora Y espero que me escuches En una próxima Oportunidad Que se me guste Que se me guste ¡Gracias!